Así es, estamos entrando, estamos terminando el día 6, dentro de unas horas se van a cumplir ya 7 días, una semana del golpe de este huracán, de esta tragedia tan dolorosa para Acapulco y para todo el país. Y mire, después del impacto de este huracán, Fuerza Informativa Azteca se dio de inmediato a la tarea de mostrar la magnitud de la tragedia, la magnitud de la devastación, la desesperación de los habitantes de Acapulco, pero también la ausencia, la ineptitud y la falta de autoridad del gobierno que se convirtió además todo eso en parte de la tragedia. Fueron hechos tan evidentes como la fuerza del huracán y sus efectos, porque la verdad no peca, pero incomoda. Uno se da cuenta de que el mundo es absurdo cuando la verdad genera enemigos y la mentira a seguidores. Quizá por eso este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador lució molesto por la cobertura informativa del impacto del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Hay mucha desinformación, mucha politiquería. Quieren utilizar esta desgracia con propósitos electorales, nuestros opositores, que son muy viles. Lo que quisieran es que hubiesen muchísimos muertos para culparnos y sacar ellos provecho. En cierta medida el presidente tiene razón. 45 muertos hasta ahora no son muchos. En especial cuando ninguno de esos muertos es el hijo, la hija, la hermana, el hermano, el padre, la madre o la abuela de uno. El presidente dijo también que los medios manipularon la realidad, porque Acapulco dice está en orden. Que han enviado a sus reporteros estrellas para hacer reportajes hablando de que no hay atención para la gente, de que está todo fuera de control, que no se está haciendo nada. 15 mil elementos para seguridad. A esto hay que darle bastante atención. Hay que poner retenes en las calles para evitar los robos. Pero la realidad es terca y se impone. Para cuando llegaron esos 15 mil elementos, la gente necesitada o no, ya se había robado todo. O sea, que piense el gobierno, vean cómo está. Nos hicieron robar. Gracias al gobierno tuvimos que entrar a las tiendas a saquearlas. El presidente también aprovechó su tribuna para explicar por qué emitió un mensaje desde la comodidad de Palacio, en lugar de estar ahí durante las primeras horas de la emergencia. No estoy porque creo que ayudo más coordinando desde aquí todas las acciones. Si es necesario, voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo. Para quienes llevan más de 120 horas viviendo la tragedia en carne propia, incluso la retórica oficial también tiene un límite. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde está tu apoyo, cabrón? Ahora sí te lo grito, con una chicada. Ya este lunes desde su conferencia mañanera, el presidente volvió a calificar como un ataque en su contra la cobertura informativa. Todo esto de la guerra sucia, esta actitud de bombardeo, de calumnias, esta guerra calumniosa en medios, desgraciadamente, lamentablemente va a continuar, porque vienen las elecciones. Ni guerra sucia, ni bombardeo, ni calumnia. Lo que pasó en Acapulco y lo que su gente está viviendo justo esta misma noche es real, aunque no nos guste a nosotros ni al presidente, quien quizá no logró dimensionar la magnitud de la tragedia, porque cuando más surgía su presencia en Guerrero, se quedó varado en la que ya es la imagen más representativa de todos sus excedentes. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca.